Esta es la casa, aquí dormimos, aquí tenemos lo que nos han dado, ¿qué es lo que te han dado? Me han dado la mesa, me han dado el sofá, la cama me la han prestado una prima mía, que esta la tengo que devolver, pues son grandes, pero aquí no tendré que cambiar aquí porque esta no es un vaso humano, con las tormentas y esto nos ha entrado al agua, nos hemos mojado, mi niña está mojado, no tenemos ventanas, nos falta puerta. ¿Cuántos niños tienes tú? Tengo un niño y un niño. ¿Y hay dos centros sociales? Sí, fui, pero como estoy en una casa de mi madre, me dicen que mi madre trabaja y tiene una hipoteca de 600 euros, y al tener madre esa hipoteca no me dan nada porque la dice que la mía no la puede mantener. Y yo estoy sola, estoy en la casa, yo a mi niño no sé dónde ir, yo ya desesperamente me ha metido aquí. ¿Y el padre del niño no trabaja? No trabaja. ¿Ni trabajaba antes? Nada. ¿Ni los 426 euros? Nada. Aquí no entra nada. Aquí es la gente lo que me da, mi vecina me ayuda, me dan leche, me dan, mi amiga me compra a poquito, me dan. Las puertas están en partida. ¿Qué tiempo tiene el niño? El niño tiene 20 meses, y esto es un peligro porque mira cómo están los cables, que están arrancados, las puertas, falta bate, falta lavabo, falta bidet. No tenemos ventana, ya no se nos nos hemos tomado, ya no se nos hemos tomado, ya no se nos hemos tomado, ventana, nos faltamos así, y ahí sí hemos dormido los tres, en una camita así. Los dos cuartos no tenemos vacío porque no están condiciones de meter a los niños chicos. No tengo empleo, mi novio no tiene tampoco empleo, y si nos sale algo fuera, pues nos tendríamos que ir fuera. Esto no es que no, ya no aguantamos. Es que ya, y eso es algo, es de esto, tengo 19 años, yo creo que ninguna joven quiere hacer esto, pero es lo que me da la vida. Tengo que hacerlo, soy perfora de padre, mi madre, la pobre, pues tiene una depresión y yo no puedo estar con ella. Y esto es lo que me ha quedado, con mucho curso para eso, yo volveré a hacer. Lo que vamos a encontrar es lo que tira, lo falta.